Yo me gozo en el Señor cada día más y más, porque la Palabra de Dios es vida, y entre más tú estudias más ánimo, más temperamento, más cambia todo tu ser y tu espíritu. Y Dios me ha bendecido porque me está dando mucho conocimiento de su Palabra, y quiero compartirlo con lo que aquellos tienen sed de la Palabra de Dios. Tengo 78 años y me llamo Digna, Digna Ortiz, y hace bastantes años que estoy sirviendo a Cristo y estoy leyendo su Palabra, pero que últimamente Él me está dando muchas escrituras para que yo las estudie, para que yo las estudie y yo soy obediente a su Palabra. He estudiado la Palabra, lo que significa la Palabra de Dios viva y eficaz. No endurezcáis nuestro corazón, la Palabra es viva, en Hebreo 4.12, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende los pensamientos, las intenciones del corazón. Jesús es la Palabra viva, y como vino a traer vida y luz, porque su Palabra es vida eterna. Juan 3.15 dice, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú buscas más de Jesús, cuando tú estudias la mala Palabra, tu cuerpo se pone vivo, vivo, y sientes que estás cambiando, sientes que tu espíritu es otro, y que no importa la edad que tú tengas, siempre tienes vida nueva. Viva y eficaz, la Palabra siempre está en ti. Entre más estudias y más aprendes, más vive la Palabra en ti, y más te edifica, y te cambia más, y te hace nueva criatura. Como dice en Gálatas 2.20, a fin de vivir para Dios, con Cristo, me estoy juntamente con el crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir el crucificado, porque ya tú no estás en el mundo, y ya tú estás con Dios, con el Espíritu Santo, y ya pase lo que pase en este mundo, ya tú estás, vives en Cristo Jesús, porque ya tú eres nueva criatura. Agua viva, en 4.7 de Juan, dice así, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana, porque judío y samaritana no se tratan entre sí. Aquí la mujer samaritana le dice a Jesús que le pide el agua, y Jesús le, y ella le dice, y tú siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua de beber, porque entre judío y samaritano se llevaban. Pero la mujer samaritana tenía un poquito de entendimiento acerca, porque Jacobo era el dueño del pozo donde ella iba a sacar agua, y allí estaba Jesús que fue a pedirle agua. Y tenía ese entendimiento de que iba a venir el profeta, el redentor del mundo. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te daría de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Aquí conocieras el don de Dios, ella no sabía con quién estaba hablando, que Jesús es la palabra, la que vino a dar la palabra a este mundo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Y tú le pedirías agua, y él te daría agua viva. Si ella supiera que le pedía agua viva era Jesús, ella no le diría eso, dice, dame agua viva, porque es tu palabra. Te voy a conocer a ti, voy a conocer más y más y más de la Escritura. El agua es la palabra. La palabra es Jesús, Jesús. La mujer le dio, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella no sabe que Jesús es el agua viva, es la palabra. Hondo quiere decir el espíritu de Dios. El agua no estaba honda, porque Jesús, que está hablando con ella, es el agua. Pero ella no tenía ese conocimiento, porque Jesús estaba frente a ella, es la palabra de Dios. Eficaz. Es activa, poderosa para obrar en el pensamiento y el corazón. Esas dos están juntas, viva y eficaz están juntas. Eficaz quiere decir que siempre va a estar en ti, y activa es que está, va a estar constantemente, en todo momento que tú vas a hablar, va a estar activa. Que obre en el pensamiento y el corazón. Cada vez que tú das la palabra, obre en el pensamiento y que te quita toda la sangustia y esos dolores que tú te sientes en los pensamientos y el corazón. Es como te das una herida y tú la sientes y tú dices, ¡Auch! Me duele. Pues así es la palabra. Cuando choca en el corazón y el pensamiento es activa, como que prende un enchufle, que prende de momento, así es la palabra viva. Choca en el pensamiento y en el corazón. Activa es que está en todo momento dispuesta a orar. La palabra más cortante que es una espada de dos filos. Dice, es cortante porque todo lo que no es agradable a Dios, tú lo sientes y todo lo tira para el lado, todo lo rechaza. Te ves a ti misma y encuentras más palabras y encuentras más de Dios. Y todo lo que está malo de ti lo corta. Penetra hasta partir el alma, porque el alma está en los deseos que no son agradables a Dios. Los deseos, los malos pensamientos, la envidia, todo lo que no es agradable a Dios está en tu alma. Porque la palabra de Dios desciende las intenciones y los pensamientos del corazón. En Juan 7, 38, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, vengan y beban. El que cree en mí correrá en ríos de agua viva. Cuando tú buscas y estudias y te metes de lleno en la palabra de Dios, Dios ve en la sinceridad y la influencia de tu corazón. Entonces, como Dios ve que tú estás limpio, ya no hay nada malo en ti, entonces correrán ríos de agua viva en todo tu ser. Es Jesús en ti. Y como dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en ti. Y río es el Espíritu Santo, la palabra viva que siempre está en ti, todo en todo tu cuerpo. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Y beban. Jesús está llamando a los corazones, a todos los que beban del agua. Y es gratuita, hermano. Es gratuita la palabra de Dios. Que dice, en el que crean, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque viva es la palabra. Y Jesús es la palabra también que viene a este mundo a dar vida en abundancia y a traer la luz al mundo.